¡Suscríbete al canal! Blanca, Toñi, habéis hecho un buen trabajo. Podéis subir a la galería. Es que esto es muy fuerte. Hemos hecho una piña y una familia y entonces Edu es que es como nuestro niño. Eduardo, grande, vente conmigo. Le quiero un montón. Y me da mucha pena que se vaya. Ya me va a dar pena a todos, ¿no? Pero yo tengo una relación muy bonita con Edu, la verdad. Qué tío más grande. Eduardo Reina, Eduardo Casanova y su tarta rosa. No dejas a nadie indiferente, pero hay que conocerte para quererte, cabrito. Sí, señora. De verdad. Para amarte, sí. Nos tienes a todos enamorados. Te lo tengo que decir porque... Qué tío más genial, qué bondadoso, qué buenas palabras para todo el mundo. Todo el mundo te quiere, el equipo, la gente. No, 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 déjame que lo diga porque a lo mejor también es necesario decir eso. Ojalá sirva este programa para conocer este símbolo. Es verdad. Los hiciste muy felices, Edu. Mira, es verdad, Eduardo. Edu, amor, mi libertad. Me fascinan las personas auténticas. Y eso es él y yo creo que eso es lo que nos causa a todos esa fascinación. Y es como un imán, es magnetismo puro y absoluto. Uno no puede dejar de verlo. Es fantástico. ¿Qué ha sido lo mejor para ti de estas siete semanas? Haber perdido miedo. ¿Miedo a qué? A todo. No sé hasta qué punto se apreciará esto en casa, pero este programa es muy fuerte. Esto es un programa de cocina en el que no solo aprendes a cocinar, sino en el que también te encuentras contigo mismo. Soy un tío muy feliz, pero el miedo a mí es como una especie de capa que a veces me abraza. Y haberme quitado la capa de miedo a mí me ha venido muy bien. Yo creo que, Eduardo, tenemos que tener claro una cosa. No podemos gustar a todo el mundo. No. Pero hay que mostrarse como somos y eso es lo importante al final. Llevarnos bien, compartir lo que hemos vivido, lo que nos hemos reído. ¿Nos hemos reído? Claro, eso es lo que nos vamos a llevar. Te queremos mucho, Edu. Te queremos, Edu. Ojalá nos pareciéramos todos un poquito más a ti. Anda ya, maricón, quítate eso de encima. Yo necesito dar las gracias a seis personas. Para empezar, a Tina por haber insistido y a Macarena por haber insistido y haberme dado la oportunidad de estar en este programa. Tenía razón. Muchísimas gracias. A las personas también que les quiero dar las gracias es a Katia y a Raka, que son increíbles. O sea, se entienden muchas cosas cuando ves al equipo que trabaja aquí. Entiendes por qué este programa triunfa y es porque las personas que trabajan aquí están llenas de amor. Y luego también le quiero dar las gracias a Antonio, mi repre, que ha luchado mucho también porque yo vengo aquí y a mi novio Ángel porque se han comido unas por la noche el pobrecito mío. Que la verdad, le quiero dar las gracias. Y nada, no tengo nada más que decir que me voy contento y nervioso. Tenemos que estar orgullosos de estar con él ahí.